muy buenas buenas queridos amigos y amigas hemos vuelto en otro episodio de dark soul 2 scholars of the firsing bueno habíamos conseguido el cetro este hermoso cetro ahora lo que tenemos que hacer es bajar yes 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 es bajar vamos a bajar bueno y 33 77 porque no te quedaste en tu hermosa casa digo yo a las llaves para entrar acá ahora me acordé la llave que nunca fui a buscar bueno voy a tener un leve encuentro pvp con estos compañeros estará viniendo don fury capaz que se canse buscarme pero nunca me vio acá son dos me parece hoy qué pasó voy pensé que había otro marco bueno voy eh furio fue vencido este para mí o se fue o se cayó a la mierda bueno vamos a matar ah no para ah bueno no listo vamos vamos a las piñas amigo si 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 se te pudre todo ay ah ay que mal que gire adiós muy bien muy bien diez un espectáculo bueno acá vamos a hacer un speed run vamos a pegar una super corrida porque estos muchachos es al pedo pelearles porque porque reviven no tiene sentido pelearle a estos así que conviene que nos vayamos acá había un cofre si a ver que tiene el cofre pozo y da la alegría 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 y mucha alegría pero vámonos abajo vamos vamos que se pudre negro vamos ahí ahí estamos bueno llegamos a la zona del jefe sin más que decir pero antes que nada nos vamos a ir a la hoguera super oculta ven acá están esto estas son las las nélidas la novia de la ceniza que les comentaba en el otro video ven tenemos que venir acá clavarle la cuñita le da un infarto por falta de irrigación de sangre me pone un palazo ay de pego no me pegó muy bien ahí está la otra hoguera no no déjame llegar a la hoguera hermano ten piedad os pido clemencia me dejan descansar vayan bueno voy a invocarlo no que hace eso vamos a invocar este buen hombre voy a ir así toda una super corrida alma de nalida o nélida no sé por qué le tengo con nélida y vamos a romper estas otras dos el problema es que si llegamos sin sin las cuñas acá estamos complicadísimos es lo mismo que nada porque esa aura lo cura a él y no a nosotros así que no conviene venir sin cuñas acá es que en realidad es obligatorio porque no no le podés ganar o sea es obligatorio vamos guachín me lo están cagando a cachetadas al tío por qué no correr hermano no me le pegues al tío vamos ahora sí vamos querido vamos ándale ándale bueno acá nos vamos a enfrentar contra el jefe final a ver el rey hundido es este ahora lo vamos a averiguar está re faché a caballero de luna bueno le sacó bastante jopo barrancó toda la defensa y este judío lo que quiere es como que girar es al pedo si te pegan igual encima le erré oso ay le erré papá track ahora me salvó el escudito sí qué rico qué corto que lo hago boludo ahí va no me busques a mí ay mami listo qué bien que gire no correte de ahí chau te pega con ese espadones y ya directo no 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 me vengo por qué me lo mataste al pibito por qué por qué sos así qué ricura no como el ojete gire hasta esa suerte tengo no dale bueno ahí te va ahí te va no 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 me puede pegar ahí boludo Pardíe, ¿no? Mami Tranquilo, tranquilo No hay que caer en la Fuerza, un paca No Qué bien, encima no tengo más cubros Uuuuh, mirá vos A vos te parece, por un pelo de rana calva Mala ya, bueno A la próxima vamos a estar más atentos Por nada lo tenía ahí, ¿eh? No importa, no importa Que no decaiga, que no decaiga Ah, tengo más estos huevitos Bueno Ya que me quedé sin los otros huevos Listo Para, acá se Para Vamos, watch Oh, acá están los gigantescos Pasa que En realidad yo me tendría que poner Este, sacármelo A ver, ninguno me va a aguantar A ver No, ninguno No, y necesito el giro Acá sí que lo necesito A ver Bueno Puedo poner este No, estos ya son muy petes No No Vamos Pasa Ah, claro Aquel me restauraba esta mina Esta migna No Vamos a seguir con este Claro Restauraba la estamina Bueno No importa Tengo que aprovechar Que siempre no me está mirando Mirá que bien Mirá que bien Un espectáculo No Malísimo Malísimo Tío No 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 puede ser Que jugador El tipo Este Ahí va Ahora es otra la canción Mami Para que me cubre Esa te arruina Esa te arruina No importa Ya lo tenemos Ah Buena Al piso Al piso Querido A ser la noni Te quedás ahí Alma del caballero de uno Y acá tenemos Y acá tenemos la coronita Corona del viejo rey de Ah Este es el viejo rey de hierro Y el del torrión Como es Viejo Rey de hierro Bueno Bueno señoras y señores Hemos finalizado El DLC El DLC Del viejo rey de hierro Ahí estamos Ahora vamos a subir Un par de niveles Nos queda el del rey de marfil El del rey de marfil Es más interesante Porque tenemos que hacer Unas cositas Para ir al jefe Como acá teníamos Que traer las cuñas En el viejo En el viejo Y dale con el viejo En el rey de marfil Tenemos que Juntar a sus caballeros A los cuatro caballeros No Tres en realidad Porque uno ya está ahí Porque Que pasa Cuando nos enfrentamos Contra El rey de marfil Hay cuatro portales Perdón Uno Dos Tres Tres portales Que empiezan a entrar enemigos 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 Y a su vez Entra el jefe Y esos portales Que pasa Los caballeros de León O León 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 Bueno Lois congelado Se llama Los caballeros Se acercan al portal Y como que se sacrifican Y congelan el portal Y bloquean la entrada Por lo tanto Entramos con cuatro caballeros Tres bloquean las entradas Y uno se queda peleando Con nosotros Contra el rey de marfil Pero a su vez Podemos invocar A Lucatiel de Mirra Y otro espectro más Así que Pasa que el rey de marfil Es bastante agresivo No tanto como Wim Pero Yo creo que De todo Dark Souls 2 Es el jefe más agresivo Que hay No hay otro jefe Que se llama Para mí Ni siquiera Nayandra Nayandra es Es muy pacífica Muy lenta Y el rey de marfil No Le rompe Le rompe el caqueo Así que Bueno Vamos a Consumir las almas Para subir un poquito Más de nivel Ahí estamos Bueno La verdad que Nunca supe Para qué se usaban Las almas De esta anélida De esta minita Tendría que tener Más peso ¿No? 98 Si A ver Ahí no me aguanto El escudo ¿No? 75 No Todavía falta Falta Ah Mirá Bueno No importa Bueno gente Vamos a dejar El capítulo hasta acá Espero que les haya gustado El video Yo sé que faltan Un montón de cosas Por ver Pero ahora Lo que vamos a hacer Es Completar la La trama original La historia El camino De los DLC Todo lo original Para poder finalizarlo Después voy a hacer Otros videos Completando Todo lo restante De Dark Souls Tanto de los DLC Como de El juego Principal Así que bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben Si les gustó Denle like Compartan Suscríbanse Activen la famosa Y hermosa campanita Y bueno Nos vemos en la próxima Chau chau Adiós chiquitos